Abrimos el desayuno ahora sí con Luis García, presidente de la Federación Agraria Filial Tandil. Bueno, Luis, leíamos en la portada del eco de hoy sobre este reclamo que hace la Federación Agraria por el tema de los usos para la seguridad en el campo, seguridad, a ver, hay una tasa de seguridad que se está pagando y que ustedes insisten que esos recursos no llegan al campo. No, realmente es muy poco lo que retorna de la municipalidad. Si tenemos en cuenta que se recaudó en el primer año arriba de 30 millones de pesos de la tasa de protección que corresponde al campo, solamente debe haber retornado alrededor de un millón, un millón y pico de pesos. ¿Me reitera la cifra? De más de 30 millones de pesos, solamente retornó un millón, un millón y algo de pesos. Perdón, 30 millones de tasa de protección ciudadana que pagó el campo. Que pagó el campo, efectivamente. De eso ha retornado muy poquitito porque es un millón, un millón y algo de pesos. Y con cuentagotas porque ante el reclamo, ante la insistencia de que retorne algo, te dan 100 mil pesos. El otro día dieron algo de 100 mil pesos, un cheque, que había necesidad de cambiarle aceite a todos los móviles y se pudo comprar el aceite pero no alcanzó el dinero para la mano de obra. Estamos escasos de gomas en las patrullas. Estamos hablando de todo lo que es patrulla rural. Patrulla rural. Tenemos que tener en cuenta que la cantidad de kilómetros que recorre la patrulla rural es muy importante en nuestro partido, muy amplio. Y en relación mucho más, en relación digo, mucho más que lo que se recorre en la ciudad. No, nada que ver. No tiene ni punto de comparación. Cuando un móvil en la zona rural recorre 250, 300 kilómetros por día, es normal. Cuando acá en la ciudad podría recorrer 20 kilómetros como mucho, ¿no es cierto? Es mucho más grande. Las condiciones en las que se recorren son completamente distintas. Convengamos que si bien es cierto de aplaudir el trabajo de la cooperativa vial, que es muy, muy bueno, que tiene muy buena respuesta. Sí, es un ejemplo para todo el país. Vienen a copiar el modelo acá. Vienen a copiar el modelo, efectivamente. Es algo que está funcionando muy bien y es la prueba de que cuando el Estado deslinda alguna responsabilidad en manos de las personas que realmente necesitan ese servicio, funciona bien. Pero hay veces que parecería ser que cuando es mucho el dinero que puede quedar, resulta que después, por los corrillos nos enteramos de que esas platas están en plazos fijos y, bueno, nuestros representantes, nuestros concejales, y hablo de todos los concejales, deberían comprender de una vez por todas que no representan a ningún partido político, están representando a la ciudadanía. Eso es lo que tendrían que estar reclamando en vez de pelearse entre ellos por si trabajaste mucho o trabajaste poco. Y, bueno, nosotros lo que pedimos es que vuelva más de esa tasa a mano de... O si no, que se produzca como se produce con la cooperativa vial, que si bien es cierto, nosotros venimos peleando desde un primer momento porque la cooperativa no tenga que facturar y perder un 21% de IVA, cosa que nos parece que es una locura porque tiene que facturarle a la municipalidad el trabajo que está prestando y el mismo gobierno que, por un lado, se saca el problema de encima, por otro lado, te está cobrando un impuesto por sacarle el problema de encima. Pero bueno... Claro, el IVA que tampoco puede utilizar ni siquiera el municipio. Es que no lo puede utilizar el municipio y no le sirve tampoco a la cooperativa vial. Tal cual. Porque la contraprestación es muy chica, ¿no es cierto? Se puede salvar algo en combustible, en lubricante, en repuesto, pero no es... No más que eso. No es más que eso. Luis, ¿y qué se necesitaría en cuanto a seguridad? Porque fondos evidentemente hay, el campo usted dice que aporta 30 millones, retorna un millón, millón y pico, pero no más que eso. ¿En qué cuestiones puntuales se necesitaría? Bueno, mirá, hay un proyecto de nuestro socio y común amigo, Néstor Ausa, de hace mucho tiempo, de la compra de un dron... Sí, señor. ...que podría recorrer todo el partido y parte de los partidos aledaños que contribuirían al mantenimiento del dron, y el dinero estaría disponible para comprarlo. Déjeme decirle que nosotros acá estuvimos hablando hace varios meses con Atilio de la Magiora, y él nos dijo que estaba en proyecto el tema del dron y que se estaban haciendo las averiguaciones del caso, pero ha pasado mucho tiempo. Pasó muchísimo tiempo desde que Néstor planteó el proyecto, y no vemos ningún adelanto, porque si está el dinero, si es útil, si no hay ninguna negociación entre medio que vaya a beneficiar a nadie, simplemente beneficiar a la seguridad del sector, no vemos por qué no realizar la inversión, ¿no es cierto? Porque es una inversión, no es ningún gasto. Yo creo que es mucho más gasto el de las camionetas que terminan rompiéndose que de un dron que a esa altura y con esa forma de trabajar serían muchos más los beneficios que causaría que los perjuicios, ¿no es cierto? Luis, el tema de la seguridad en el campo siempre es una preocupación, bueno, recordemos los tres animales en Delacanal, esas son cosas resonantes, pero hay un montón de otras cosas que por ahí no se llegan a conocer. Sí, con una impunidad muy grande, Claudio, porque lo que le ocurre a Alfredo García, no somos parientes, tenemos el mismo apellido nada más. García hay unos cuantos. Sí, un productor muy pequeño, convengamos de que él tiene una extensión muy chiquitita de campo y que realmente es un trabajador, yo les pido que le miren las manos y vean que no es alguien que está en una oficina. Ahí es que le carnearon unos animales, ¿no? Tenía siete chanchas de cría y le robaron seis chanchas, que las mataron, con el agravante de que seis chanchas con un promedio de ocho, nueve lechones, le mataron 56 animales más o menos. Sí, sí, son animales de cría, digamos. Animales de cría. Que por ahí el que no está en el campo, bueno, ve difícilmente, hasta por ahí no identifica al macho de la hembra, ¿no? Aunque en la chancha es bastante fácil. Pero, de todas maneras, está matando algo que es extremadamente valioso para un productor. Y sí, porque él realmente es una de sus principales fuentes de ingreso, él vive de eso, ¿no es cierto? Y vive ahí en el lugar, trabaja en el lugar, ha tenido que colocar con lo costosa que es una alarma en la casa porque tiene problemas. Y ayer, por ejemplo, veo que le contestan desde la municipalidad Moyano diciéndole que es dudoso el análisis de agua que él hace de la contaminación del canal. Y yo que he visto los análisis, realmente está contaminado. Entonces, no nos pongamos a pelear, a dudar del productor que te dice que está contaminada el agua del canal. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Vamos a poner un poco en contexto el tema. Pasa por su campo un canal que viene desde... El Parque Industrial. Es el canal que saca el agua del Parque Industrial. Del Parque Industrial. Que después va a parar al arroyo... Langueyú. Langueyú. Es un canal muy importante. Su tamaño es más grande que el del arroyo de Langueyú. Correcto. Y estamos mirando que circula un agua que, según los análisis que yo tuve ante mí y que vi que está contaminada, vamos a averiguar de dónde se contamina. No podemos salir a decir que no, que es mentira lo que dice Alfredo. No, él tiene elementos de prueba de que está contaminada. Vamos a ver desde dónde se contamina. Yo no defiendo ni a Alfredo ni al Parque Industrial. Pero si está contaminada. Si por expropiación, una expropiación muy rara porque nunca se la pagaron. Cuando alguien expropia algo, eso se paga. Sí, claro. Salvo algunos casos muy puntuales cuando se expropió el campo, por ejemplo, de la cintoia del vino. Del vino dijo que lo iba a beneficiar en la ruta, entonces él no quiso cobrar la expropiación esa. O sea que son casos muy puntuales donde el productor decide no cobrar la expropiación. A él, el canal este le lleva el 10% de la superficie de su campo. Correcto. O sea que es una cantidad importante. Lo único que ha logrado desde la expropiación hasta ahora es que le hayan hecho el alambrado que correspondía, que estaba en los papeles, que había que hacerlo. Correcto. Y bueno, y eso conlleva que mucha gente aprovechándose de esta situación hace como que va a pescar, el lugar, ve el lugar, ve la casa, estudia y en el momento en que ve que puede pegar el atraco, va y roba. Ha sido, le han robado muchísimas veces en la casa antes de poner la alarma y vive con problemas. Realmente es un pobre productor que realmente merecería que la gente lo atendiera en la municipalidad, porque es un problema bastante, bastante grave que tiene. Está muy cerca de la ciudad. Sí, aparte, digamos, más que campo, por ahí es tipo chacra, creo que son 60, 80 hectáreas. 30 hectáreas. 30 hectáreas. 30 hectáreas. Claro, es una chacra. Es una chacrita. Con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, 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 perfecto. Con muchísimo sacrificio y viviendo ahí, trabajando muchísimo, le permite vivir haciendo algunas cosas afuera, él alquila un pedacito afuera, pero es un trabajador, no es muy diferente de cualquier trabajador que hoy tiene la desgracia de tener que caminar para poder ir, porque el sindicalismo este que tenemos en Argentina, parásito, porque realmente el sindicalismo argentino no entendió todavía lo que hay que hacer con este país. Acá o nos ponemos el país al hombro en serio, nos dejamos de pelear por intereses mezquinos, o este país no tiene salida. Una cosa es el sindicalista que sale en los medios, y otra cosa es el sindicalista cuando se enfrenta a la gente que los tenemos que enfrentar, directamente son extorsionadores. Nosotros, la parte de la producción vive una extorsión permanente de los sindicatos, que no se muestra en la realidad porque no nos animamos a enfrentarnos a ellos muchas veces. Correcto. Luis, han llegado varios mensajes. Primero, ahora vamos a hacer la pausa, pero voy a leer algunos de los mensajes. Primero, un saludo de Julio Álvarez, dice. Un gran saludo de Julio Álvarez para Luis. Un gran amigo. Un saludo muy cordial. Dice, buenos días, ¿saben cuánto se pierde hoy con el paro? Más de 40 millones de pesos, dice. No hay que hacer paro, pero lo otro que decís, no te lo voy a leer, porque, digamos, no adherimos a consignas destituyentes, ni con este gobierno ni con gobiernos anteriores. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Buenos días, no se olvide Intendente y su equipo del campo, pedimos seguridad urgente. Buena idea la del dron, dice, a ponerla en práctica. Bueno, y acá dice alguien que va a pescar a ese lugar, que dice que hay mucha gente, usted decía que hay gente que va, aprovecha a mirar, y por ahí después del INC, que dice, ojo, dice, yo voy a pescar con mi familia. Dice, no todos roban, no emparezcan. No, 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 no decimos eso. Además, por culpa de uno pagamos todos. Está claro, está clarísimo. Sí, sí. Está clarísimo. Bueno, algunos de los mensajes que van llegando. Después de la pausa, Luis, hablaremos de cosecha gruesa, que estamos entre la soja y el maíz ahí. Estamos empezando con la soja de segunda y ya con algunos maíces cosechados. ¿Ya cosechados? Sí, 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 ya cosechados. Tenemos maíces muy precoces ahora y que andan muy bien. Hace unos cuantos años atrás, recuerdo que nos decían que nuestra zona no podía ser sojera y bueno, se cambió y ahora con sojas muy precoces podemos hacer soja y siempre hablábamos de que los maíces eran complicados porque se trillaban en julio, agosto y ahora nos encontramos con que en mayo ya hay maíces cosechados. Seguimos charlando en el próximo bloque con Luis García, presidente de la Federación Agraria Filial Tandil. Luis García, presidente de la Federación Agraria Filial Tandil. Bueno, hablábamos de la cosecha gruesa. ¿Cómo ha impactado, cómo está impactando la caída de precios internacionales, especialmente de la soja en el sector agropecuario, Luis? Porque bueno, cuando se siembra la soja no se sabe cuáles van a ser los precios a la cosecha y hubo una baja internacional importante. Sí, bueno, la pelea de Trump con China es cuando ellos se mueven, acá hay un terremoto, ¿no es cierto? Pero bueno, afecta significativamente, sobre todo en aquellos productores que arriendan campo, donde hubo que pagar un costo bastante alto por los alquileres y hoy nos encontramos con que el que tuvo que pagar mil kilos de soja, hoy resulta que precisa mil trescientos, mil cuatrocientos kilos para juntar esa plata, ¿no es cierto? O sea que afecta bastante, bastante en forma negativa. De cualquier manera, no nos olvidemos que los productores son muy optimistas y esta súper cosecha que estamos teniendo no hay que agradecérsela a ningún gobierno, creo que hay que agradecérsela a los productores que son los que realmente creo y no porque yo me encuentre dentro de ellos voy a hacer este halago, pero creo que son los que realmente entendieron de que el país lo tenemos que poner al hombro y sacarlo adelante. Ayer veía declaraciones, por ejemplo, de alguien de los docentes universitarios que habían arreglado un muy buen convenio, pero que igual adherían al paro porque querían ir contra el aborto. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? No paralicemos el país, vos dijiste recién lo que le cuesta al país un paro de esta magnitud y realmente es algo que ya se pasó de moda, el paro no lo entiendo por el paro en sí, creo que no beneficia a nadie, no lo beneficia ni siquiera a los sindicatos porque la gente lo que hace cada vez que hay un paro es criticarlos cada vez más a los sindicatos. Hace un ratito usted hablaba del tema del IVA, de la cooperativa vial, ¿no? Que como... y acá hay un tal Dardo Alonso, no sé si lo ubica usted. Lo ubica. Creo conocerlo, sí. Dice Dardo, dice, el valor que se pierde por el IVA de la cooperativa vial es una motoniveladora nueva por año. Efectivamente. Impresionante. Efectivamente. Dardo, por ser nuestro representante ante la cooperativa vial, participa desde el primer día en las reuniones de la cooperativa vial y lo conoce muy desde adentro el tema, igual que en el tema de seguridad, Dardo es multipropósito. Sí, sí, Dardo es. Está siempre y en todos lados. Es como Dios, digo yo, porque está en todos lados. Y realmente es el que conoce muy, muy desde adentro la situación de la cooperativa vial y la situación de la seguridad. Yo siempre digo que es el discípulo más ferviente que tuvo nuestro recordado Rubén Lusich, que al que le decíamos WD-40 porque abría cualquier puerta, bueno, ahora el que abre las puertas es Dardo y siempre está en forma totalmente desinteresada y le quiero hacer un homenaje público porque realmente es un ser humano excepcional. Se está poniendo colorado en este momento. Seguramente que sí porque a él no le gusta esto, pero le tengo que hacer un reconocimiento porque él, cada vez que escucha que alguien tiene un problema, se carga el problema a cuestas de él, deja sus problemas personales y sale a solucionarle el problema a los demás. Realmente es un gran hombre y si yo sigo estando en Federación Agraria es un poco por él porque creo que merece que algunos, aunque ya estamos viejos y nos tendríamos que haber retirado, merecemos que lo acompañen porque la obra que hace es muy, muy importante. Luis, daría para charlar muchísimo más, le agradecemos, bueno, es permanente invitado usted como siempre, pero bueno, nos quedamos con esto que usted planteaba, el tema de la seguridad rural, la falta de seguridad en el campo, gente que sufre cosas grandes que nos enteramos todos o casi todos y después otras más pequeñas que por ahí van quedando, por ahí no son noticia, pero que forman parte de la realidad como este señor que le carnearon seis chanchas que son animales de reproducción y que forman parte del capital. Es la fábrica, le mataron la fábrica. Entonces, bueno, esas cuestiones y este pedido que ustedes hacen, hay 30 millones de pesos que van del campo a Protección Ciudadana y un millón y pico que llegó ahora... No, no, que desde el principio hasta ahora. Quiero dejar aclarado que acá no le estamos cargando las tintas contra la policía porque desde hace mucho tiempo viene funcionando muy bien, es más, ayer ante el reclamo nuestro se presentó el subjefe regional, el subjefe local, hablaron con Dardo, se interesaron del problema, están investigando, aparentemente hay alguna posibilidad de que se pueda resolver algo. O sea que la predisposición que tenemos por parte de la policía es muy buena, tenemos muy buena relación con patrullas rurales, y bueno, lo que estamos diciendo acá es que necesitamos recursos. Sí, recursos que hay por otra parte. Recursos que están, que yo quisiera saber por qué están en un plazo fijo cuando realmente deberían estar. Eso es como tener sed y estar un tanque de agua y no nos dejen tomar. Vamos a tomarla. Cuando se termine, se termina. Si hay que pedir más, después vemos, pero vamos a usarla. Luis, gracias como siempre. No, gracias a vos Claudio, porque realmente siempre se han preocupado por nuestros problemas, y bueno, un agradecimiento infinito al ECO que siempre está respaldando nuestros reclamos. Gracias Luis. Luis García, presidente de la Federación Agraria Filial Tandil, compartiendo el desayuno con nosotros. Gracias.